Continuamos nuevamente con las entrevistas de las preguntas que le estamos haciendo a los integrantes del canal Así que tenemos a una invitadita, ¿verdad? ¡Ay, qué hermosa! Muy bonita, muy tierna la verdad Así que vamos a empezar con tu nombre ¡Hola, people! Una presentación Dale, hermana Tienes tu derecho Se divierta mucho con las entrevistas, ¿verdad? Que no le vayas a arruinar la silla de tanto menina Estoy muy nerviosa, ¿verdad? Dale, ¿tu nombre? Mi nombre es Wendy Stephanie García Monroy ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años de edad Fecha de cumpleaños 7 de septiembre de 1998 Eso es de mi misma edad Pero vamos a cumplir 22, ¿verdad? 22, ¿verdad? Sí Vamos a cumplir 22 Comida favorita Pues a mí me encantan las sopas Esa es mi comida favorita Sopas ya sea de... Malanga No, esa no Sí, sopas ¿No te gustan todas las sopas? No Sopas de carnes Bueno ¿Color favorito? Me encanta el blanco Pureza Pureza, lealtad, compromiso ¿Cuál es la comida que no te gusta? Las pastas No me gustan las pastas Fruta que no te gusta El marañón no me gusta Ni en frescos Ni así en normales ¿Alguna vez te lleno de peón? Sí, alguna vez Desde pequeña Sí, como todos Podemos adquirirlos en... En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento De nuestra vida Sí Ya sea en una piscina En un río Y ahora que no vamos a las piscinas Ni a ríos, hermano Por ahí te pueden pasar uno Así que vamos El calor no puede El estrés lo brota El estrés Quizás los... ¿Te ha gustado el novio De alguna amiga? Ay No Fíjate que yo solo tengo... Ahorita puedo decir Que solo tengo tres amigas Y no, no es que me ha llamado la atención De decir que hay algo De una... ¿Tienes hijos? No ¿Qué pasó? No, qué pasó Tu estado civil Viuda, soltera Acompañada Revolcada Maltratada por el hombre Soltera ¿Estás soltera? Obvio Ajá Manten inbox Mentira ¿Cuál es el mayor tiempo Que ha durado... No, de pronto ¿Cuál es el mayor tiempo Que ha durado en una relación? Eh... Un año Un año Mejor ¿Tu primer beso? ¿A qué edad fue? Ay Fue los... Catorce años Mi primer beso ¿Los hombres te gustan mayor o menores? Mayores Siempre me han atraído mayores ¿Alguna vez has sido infiel Estando en una relación? ¿O te han sido infiel? No Yo no he sido infiel Que me han sido... Eh... No sé No podré decir eso La peor manera de cómo has terminado una relación ¿Cómo has terminado una relación? Por chambres Eso... Eso sí es... Es cosa que sí me enoja a mí Por chambres Y ya he pasado así ¿Cómo te ves de aquí en unos cinco años? Más buena No, no, terminando mis estudios ¿No ves? Universitarios No ¿Chupas o muertes? Más... Muertos ¿Tienes alguna meta frustrada? Fíjate que... Mmm... Sí frustrada porque... Oh... Sí, lo podría decir, sí Porque... Eh... En lo económico, ¿no? Porque a mí me encanta... Mmm... Ser aeromutas Pero ya sea por lo económico, ¿verdad? No se puede No se puede Aunque estuve... Eh... Quería, intenté, pero... No pude ¿Cuántos hijos piensas tener? Eh... Dos ¿Cuántos novios has tenido? Cuatro ¿Cuál ha sido el ataque de celos que te ha hecho tu novio? Que vos digas... Estoy harto de esto Estoy harto de esto Pues fíjense que a mí los... Los... Los ataques... Así son los celos Esos sí... No me gustan porque yo no soy celosa Entonces que me vengan a... A... A destilar veneno Como dicen con eso Es como... Ah... Gran bajón porque yo no suelo ser así Entonces esta es mi... ¿Te gusta bailar? Me encanta bailar Me encanta ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito... Eh... Es el softball ¿Consideras que es... Era... Es buena para algún deporte? Eh... Sí, para el softball Soy buena ¿Qué... Deporte practicaste? Bueno... El softball Sí Es lo mismo ¿Cuál es la... El deporte que no te gusta? El que no me gusta es el fútbol ¿No? Que me ha llamado la atención Hace poco eh... Hicimos una dinámica Pero le hice Pero... No es lo que... No es lo que viene Ajá... Lo que me gusta No me gusta el fútbol Si pudieras cambiar algo de tu cuerpo Tu vida ¿Qué cambiaría? No cambiaría... Absolutamente... Nada ¿Por qué? ¿Y por qué me dijiste que te querías operar, hermano? Ay, hermano... Eso es en tiempos diarios No... 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 Estoy bien... Yo me siento bien Y si alguien está... Eh... ¿Qué? Mi pareja... O ya sea... Está bien conmigo Pues... Así... No me va a cambiar nada Así me va a querer ¿Cómo sería el hombre ideal para tu vida? Como que digas... Me saqué la lotería con este hombre Ok... Eh... Que sea... Bueno... Lo principal es que tenga conocimientos de Dios Eh... Que sea un hombre respetuoso Que me trate muy bien Como soy una señorita dama O sea... Dama... Pero... Normal... ¿Ah, sí? Pues sí... Toda una dama Por decirle... Sí... 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 Yo te entiendo Entonces... Que sea respetuoso Que tenga sus metas Sus propósitos A mí me encanta una persona que... Que... Se basa en eso Porque... Tiene... En sí... Un futuro... Bien... Y... Yo igual así soy Me encanta eso A los cuantos años dices tu primer beso? 14 años Hay niños ustedes! Sí... Vamos con la siguiente... Te puedo contar cómo fue mi primer beso? Sí, dale, dale Mi primer beso fue... Amarraste al bicho? No... Es que... A mí ya me empezaban a gustar niñas a los 14 años Entonces... Entonces... Una vez... Fui de... De visita Siempre he ido ahí Conyugal Ajá Entonces... No... Conyugal... Hermana... No... A donde una familia... Entonces habían llegado familias... De parte de ellas... Pero no que no era mi familia Sí... Entonces... Una vez fui a botar basura en un pasaje... Jajaja... Jajaja... Pero... No hablas de aquí... No... En Apopo... Ajá... Entonces... Fue como... Mi primer beso fue... A botar basura? En la basura? No... 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 Sino que... Eh... Ahí fue... Y me encantó... Fue... O sea... Era bonito el niño? Sí... Sí... Super bonito... Vamos... Como es que llegaste al canal... Lailson Rod? Por ti mi amor... Vos me elegiste... Te elegimos todos... Hermana... No... Pero él fue como el... 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 El puente... El puente... Ajá... La persona que dijo... Ah... A ella... Que veían en el primer video... Que éramos primos... Ah... Sí... ¿Qué es lo que... Ah? Hermana... Tu hermana... Tu hermana... Puede ser tu hermana... Y... No... Hermana... Hermana en Cristo... Pero nada más... Dejémoslo así pues... Pasó la última pregunta... ¿Qué es lo que más te gusta del canal? Yo... Yo... Boris... No... Brian... No... El gordo... No... No... La chele... La chele... La chele... Ah... Que brujo... Ay... Esta es... Su hermana... No... No... Lo que a mí me gusta es que... Eh... Vaya... Empezando... Que he conocido a ustedes... Los he conocido así... Nunca... Yo aquí en mi... A profundidad... A profundidad... Yo nunca... Aquí lo puedo decir... Yo nunca he conocido así... Abiertamente... A personas... No me expongo... Esa es mi... Mi... Mi debilidad... No te abrís... No me abro con personas de... Desconocidas... Si... Desconocidas... Pero... Que se han dejado... Entonces yo... En eso... Y con ellos... Eh... Con ustedes... Por decirlo así... Me he abierto... Y ustedes se han abierto... Hacia a mí... Ah... Amiga... Si me he abierto... Con vos también... Lo que más me gusta también... Es que somos como un puente... Para... De ayuda... Para... Para las personas... Que más lo necesiten... Eso me encanta... Ah... Y me encanta también... Que he conocido mucho... Muchas personas... Que... Que... Mi respeto... Mis admiraciones... Para ellos... Suscriptores... Ya sean suscriptoras también... ¿Cuánto tiempo tienes en el canal? Eh... Tengo seis meses... Entre en noviembre... ¿Con quién te llevas... Más bien... En el canal? Pues... La que me llevo... Mucho mejor... Es con... Isa... Mi hermana... Prima... Mi prima... Mi prima... Mi prima... Que gran dolor... Hermana... Con quien... Casi no te llevas... Pues fíjate que... Eh... Hemos tenido... Como... Roces... Bueno... De mi parte... Tal vez... Me afecta un poquito... Pero... Ah... Igual... Pero es con Tatiana... Y con ella... No me he abierto mucho... Y no he tenido... Mucha comunicación... Ah... Por... Ya sea... ¿Te gusta alguien del canal? Eh... ¿O te gustaba... Alguien del canal... Hermana? Jajaja... Jajaja... Ahorita... Nadie me gusta... Me gusta... No... Solo te veo como un... Amigo... Que... Mis admiraciones... Para vos... Y te lo he dicho... Eh... Una llama... No... Está bien hermano... Está bueno... La vida da mejores... Oportunidades... Jajaja... 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 No... Antes... Vaya... Eh... Antes sí... Me gustaba alguien... Desde que... No... Ni... Ni sabía que estaba aquí en el canal... Ni nada... Pero yo lo miraba y decía... Ah... Qué bonito ese muchacho... Qué bonito... Se veía atractivo... Me gustaba el físico... Eh... Brian... Me gustaba... Qué buena hermana... Pero... Te puede gustar una persona físicamente... Pero ya en... En cuestión de sentimientos... De conocer bien a las personas... De sus actos y actitudes... No... Entonces... Eso es como que... Un desbalance... Un desbalance... Para... Ajá... Bueno... Eh... Bueno... Hasta aquí... Bueno... Eh... Lo que más te ha marcado en la vida... Y cómo has hecho para poderlo superar... Algo que... Algo... Triste... O algo... Que te ha pasado... Y cómo has hecho para superarlo... Algo triste... Eh... Algo que me marcó la vida... Fue cuando... Me caí de una estilla... Y me... Quebré el tabique... Yo soy quebrada del tabique... Jeje... Jeje... ¿Y cómo lo hice para superarlo? ¿Cómo lo hice para superarlo? Eh... Conforme el tiempo... Iba... Fluyendo... Me dejé de... No porque si me había traumado... Porque creí que mi nariz... Iba a quedar... Mal... Iba a quedar... Ajá... Mal... O con... O con... O sea... Problemas respiratorios... Por decirlo así... A eso me baso... Bueno... Hemos terminado las preguntas de acá... Vamos a ver si termina... Eh... Tiene alguna pregunta al público... Hermanas... Muchas preguntitas... A ver... Alguien... Que quiera preguntar... Yo tengo una pregunta para... Estefany... Cuando vos... Eh... Bueno... Son... Son... Que fue... El prospecto que vos dijiste... Ajá... Me cayó mal... Aquel... Me cayó bien aquel... Este... Es buena onda... Este es mala onda... Estas dichas son buena onda... Mala onda... Que... Bueno... Empezando... A tus preguntas... Nadie me cayó mal... O sea... No puedes juzgar a una persona... Sin conocerla... Entonces... Para mi... Todos... Me cayó... Super bien... Eh... Integrante... Ser... Familia... Por decirlo... Como sea... Eh... La siguiente pregunta es... Eh... Te gustó... Físicamente... Eh... Alguien de... De los varones... Acá... En... En el canal... Así... Con sinceridad... Ya había... Pero sí... Pero yo no escuché... Yo estaba bien... Sí... Me gustó físicamente algo... Bien... Está bien... Y... Te sigue gustando... O ya pasó eso... No... Desde... No... Ya no me sigue gustando... Desde... Ok... Voy... Voy yo... Dale... Hermano... Saca su veneno... Que... Actos... O... Que... Acciónes... Hizo... Ryan... Para que... Para que... Para que... Para que... Para que... No te dio amor... Y... No te dio amor... Y... No... 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 Porque nunca... Intente... Tener una relación... Con él... Sino que... El simple hecho... De que... Me llamaba la atención... Que es... Hasta la fecha... Te puedo decir... Que sos muy... Atractivo... Bonito... Pero la que... No me llamó las... Sus actitudes... Eso es lo que... De... 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 De la moto... O sea... O sea... No... Ahí... Ahí... Tranquilo... Ahí te ves más bonito... Te pregunto... Que... Algo que... Las actitudes... Le dije... Eso es... Bueno... Hemos terminado... Bueno... En algún momento... Ha tenido alguna... Relación... Sentimental... Con algún... Suscriptor... Pensé que... Viva de ese... Ah... Lo broma... Y cuánto tiempo... Duró... Y si fue bonito... O todo... Termino en paz... Varios... Una semana... Lo mucho... Yo contestando... Mentira... Lo que yo diga... Es broma... Eh... Si... Intente... Conocer a alguien... Eh... Y... Si... La verdad... Si... Saludos... De por hecho... Fue una experiencia bonita... Fue una experiencia bonita... Tuve... Eh... Sus... Bajas... Y sus... Cosa bonita... Pero si... ¿Cuánto duró? Unas semanas... No... Fue como... Ay... No recuerdo... Como dos meses... Como dos... Tres... Como tres meses... Y actualmente son amigos... Si... Somos amigos... Siempre... Siempre mis ex han sido amigos... ¿Por qué no? Eh... Que buena onda... Me llega eso... Siempre... Siempre que cuando lees ganas de... De comer... Cualquier comidita... Ya se quita... Cualquier ex... A veces... Eh... Me han... Como... Me han... Comentado... Que... Que... ¿Qué puedo hacer esto y esto? ¿Qué es? Y yo les doy consejos a ellos... Si le da hambre a la carne... Sin mamá... Concejo... No... Siempre he sido así... Esa era la pregunta... Que bueno que ha sido abierta... Abierta... Bueno... Abierta para eso... Chicos... Para ellos... Bueno, nos quedamos hasta aquí con esta entrevista, ¿verdad? Muy profunda con hermana, creo que ha sido más profunda, pero queríamos saber por qué sos nueva, o sea, no tuvimos la oportunidad de contestarte, contestar, preguntarte. Sí, entonces esto es brutal, también para los suscriptores. Así que nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse y comentar, nos vemos. ¡Besitos!